Pero ya estamos a esta hora ya en comunicación con César Charú, él es el director técnico del equipo del Municipal de Sánchez. ¿Quién no conoce a César Charú, que ha jugado en el fútbol profesional, pero en este momento está en nuestra región de Puno, dirigiendo a uno de los representativos de uno de los cuatro equipos que ha clasificado ya hasta esta instancia de la Copa Perú en la etapa departamental? Vamos a hablar con César Charú. César, toda la región te escucha. Bienvenido a Pachamama Deportes. ¿Cómo están? Bueno, un saludo a todos los oyentes y bueno, dispuesto a lo que quieran saber. Sí, bueno, es la primera vez que conversamos César y mucha gente quiere saber sobre este equipo del Municipal de Sandia, con qué jugadores cuenta, qué jugadores referentes tiene, porque pocas veces se ha visto que un equipo de Sandia avance hasta esta instancia. Sí, sí, yo soy consciente de eso. Sabemos que no han estado, creo que, no sé si nunca han estado en esta situación o pocas veces, pero encontramos un club con limitaciones, con muchas limitaciones, pero con el entusiasmo de los directivos de querer trascender. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de hacer es ordenar, hasta cierto punto enseñar y a los futbolistas intentar concientizarlos y trabajarlos para que puedan trascender. Entonces, estoy contento con la respuesta de los jugadores, yo creo que ellos son los artífices de todo esto. Nosotros les hemos dado las armas para competir y gracias a Dios las cosas han salido bien. Claro. César, en cuanto a los jugadores, ¿cuántos son de la zona? ¿Cuántos son jugadores foráneos en este representativo? ¿Y qué jugadores ya con experiencia cuenta este equipo del Municipal de Sandia? Sí, tenemos ahí de afuera, tenemos algo de seis futbolistas. Tenemos chicos también que han venido de Juliaca, que son menores. Tenemos jugadores de la zona con experiencia, futbolistas que ya han recorrido varios equipos aquí. Pero en sí, en sí, hemos tratado de que funcionemos como equipo. Yo creo que tratando de construir una idea de juego y que ellos la asimilen. Eso es lo que hemos tratado de hacer para que este equipo tenga las variantes necesarias según el rival para poder encarar los partidos. Claro. ¿Y qué conoces del rival, César? Sí, conozco muchas cosas, no las voy a decir porque ustedes son muy oídos. Ustedes los oye todo el mundo, así que sí conozco, he recopilado bastante información. Así que según eso, nosotros vamos a encarar el partido. Vamos a intentar, como todos los partidos, intentar ser protagonistas, intentar tener las mayores ocasiones de gol y según las que nosotros podamos concretar, después enfrentar el partido siguiente. Correcto, César. Ahora sí, hablemos de tu persona, sobre tu trayectoria, sobre como director técnico, como jugador, porque mucha gente, a veces, las personas un poco ya mayores, siempre se recuerdan de ti, César. Háblanos un poco sobre tu trayectoria y como director técnico hasta este momento. Mira, yo, como jugador, yo creo que ya las personas más o menos de mi edad, o un poco menos, saben, conocen. Tuve la oportunidad con universitario, fútbol meditario, porte en cristal, algunos equipos de provincia también. Me fui a Europa un par de años, me fui a Grecia un par de años, fui a Centroamérica un par de años también, jugué en la selección peruana desde los 15 años. Así que eso, más o menos, es un resumen de mi trayectoria como jugador. Como técnico, tuve la dicha de ser asesor técnico del asistente técnico del profesor Gustavo Merino, que es un entrenador espectacular. Estuvimos en Nazca dos años, después ya yo comencé a seguir mi carrera yo solo y, bueno, tuve la oportunidad de dirigir en Nazca nuevamente. Llegamos a una etapa nacional, después fui a Huancabelica, me fui a Trujillo. Después dejé de dirigir un tiempo, quería quedarme en Lima, había viajado ya mucho, había estado mucho fuera de mi casa, quería quedarme con la familia un tiempo y, bueno, ahora ya quise retomar, o no retomar, porque ya estaba entrenando a los agremiados profesionales de Lima, a los futbolistas agremiados, así que ya estaba entrenando ahí. Ahí fue donde me contactaron aquí los directivos de Sandia. La verdad fue una decisión muy difícil porque, bueno, yo no conocía, un lugar desconocido para mí y, bueno, con el temor también de encontrar algún tipo de informalidad. Pero, gracias a Dios, encontré gente con muchas ganas de hacer las cosas bien. Necesitaban una guía y yo con el profesor Javier Camero, que ha venido conmigo y me está ayudando muchísimo, un gran profesional, ya ha trabajado en Liga 1, Liga 2. Así es que hemos hecho un gran trabajo, creo yo, que antes de empezar estos dos partidos, creo que ya hemos hecho historia. Y Sandia creo que nunca se va a olvidar de esto. y eso es lo más importante, dejar un legado aquí a esta ciudad y que los futbolistas sean un ejemplo para los niños que vienen detrás, ¿no? Claro, correcto. César, muchísimas gracias por la comunicación y estaremos pendientes, ¿no?, de lo que hagan ustedes. Muchísimas gracias, César. Gracias a ustedes. Que los bendiga. Hasta luego. Correcto. Era César Charu, ¿no?, director técnico del equipo del Municipal de Sandia. Esperemos que, pues, se desarrolle un partido bonito, ¿no?, porque el partido que se va a jugar es en Masiapo, universitario, va a jugar en condición de visitante frente al Municipal de Sandia. Esperemos que el que haga mejor las cosas en este compromiso pueda, pues, estar clasificando a la siguiente instancia. El próximo partido de vuelta se va a jugar en el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano frente al Deportivo Universitario.